Dos caras como una moneda, una ciudad donde nadie te espera, una sonrisa que ya se borró. Un cielo hoy lleno de nubes y la tormenta de la que nunca te asustaste, hoy te parten dos, aquel camino, la fuerza del destino, que hizo un sueño realidad. Oh, inseparables, nunca podrá olvidarse que un día no quisimos despertar. Y hoy miro hacia adelante, hay tantas cosas que me hacen ver, el mundo es mucho más grande. Y hoy grito en la calle, mientras me da el aire en la cara, porque nunca fue demasiado tarde. Esas ilusiones interminables, ese sabor tan dulce y tan amargo, de aquellos días tan largos. Tantos secretos ya escondidas, cruzaban nuestra vida, mientras éramos tan iguales, aquel camino, la fuerza del destino, que hizo un sueño realidad. Y hoy miro hacia adelante, hay tantas cosas que me hacen ver, el mundo es mucho más grande. Y hoy grito en la calle, mientras me da el aire en la cara, porque nunca puede ser demasiado tarde. Y hoy miro hacia adelante, mientras me da el aire en la cara, porque nunca fue demasiado tarde. Y hoy miro hacia adelante, miro hacia adelante, aquel camino, la fuerza del destino, que hizo un sueño realidad. Y hoy miro hacia adelante, miro hacia adelante, aquel camino, la fuerza del destino, que hizo un sueño realidad.